Bueno, esta es la zona donde estaban antes las casas semi-derumidas, donde vivían varias familias titanas y que en estos momentos, bueno, pues las han tirado todas y han retirado parte de los escombros. Todavía queda parte de escombros y hay dos caravanas donde viven dos familias que pronto también tendrán que desalojar cuando vayan a zona. Gracias.